¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí para un nuevo video para el canal y... Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenido a mi canal Espero que se encuentren muy bien Y bueno, estoy muy nerviosa, la verdad Porque por primera vez aquí en este canal El mío Voy a estar jugando un videojuego Ya muchos youtubers han subido este videojuego Y yo quiero intentar para ver de qué se trata Porque a mí me encantan los videojuegos A mí me gustan, pero lamentablemente no puedo subir muchos Porque mi computadora es algo viejita, algo antigua Y no soporta esos nuevos gráficos súper avanzados Hasta que por fin salió un videojuego que sí la soporta Que sí la agarra, que sí la carga Que sí puede correr más o menos Pero tengo que avisarles que algunas veces se me va como a laerar Creo que así se dice O sea, se me va a poner un poquito lenta Es por eso debe ser el internet, la compu No sé, yo no sé de estas cosas Además que quiero resaltar Que tengo años que no juego ningún videojuego Tengo como que 3, 4 años sin jugar a nada Creo que el último videojuego que jugué fue GTA con mi hermano O sea, eso ya hace siglos Pero de igual forma estoy muy emocionada Porque vamos a estar jugando este juego súper conocido Que se llama Among Us Es la primera vez que lo voy a jugar Así que ténganme un poquito de paciencia y consideración O sea, soy new, soy amateur Esta es la primera vez O sea, todo tiene que ser especial y con calma Ay, estoy muy nerviosa Pero como siempre recuerda que puedes suscribirse a mi canal Y a mi botoncito de allá abajo Que dice suscribirse Para que esta familia esté creciendo más y más También recuerda activar las campanitas de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo subo videos Y sin más nada, que es tip comentar Ok, Among Us Este, lo cara en línea Cómo jugar, mudo libre O sea, tantas opciones Que no sé qué hacer O sea, como les digo Yo tengo así los que no sé Estar mona en el espacio ¿Qué son estas cositas? Estos son los personajes, ¿no? O sea, que yo he visto Y bueno, dale, vamos a hacer Aquí en línea Mi hermana me dijo más o menos de qué se trataba Es más, aquí ella me colocó el nombrecito y todo Porque yo ni sabía dónde se ponía O sea, así de 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 nueva soy O sea, otra vez Tengo siglos que no juego Y Ay Ok Aquí Me dijo Mi hermana me comentó Que le diera aquí a Encontrar partida Porque no tengo amigos con qué jugar Qué triste Ok Vamos a elegir Tercer Aquí Tercer Aquí está por qué teléfono Lleras O sea Creo que la partida no ha comenzado Hay un impostor Por lo que me contaron Que hay un impostor entre nosotros Que nos puede matar en cualquier momento Y tenemos que impedirlo Y tengo aquí a mis tripulantes Mi tripulación Quiero decir Hay una lacta Jordan y Tercer Están corriendo como locos Yo también Ok Tiempo de voto 120 Tiempo de duración Discusión 15 segundos Recarga de emergencia No entiendo nada de esto O sea Aquí me van a matar horrible No tengo ni idea De lo que voy a hacer O sea La acción Baby Ay Ya vino Ashley Yejo Ay cuántos son Somos demasiados Ah 9 de 10 Ah que Nos falta Uno Yejox Abandono O sea Porque te va Yejox Aquí te queríamos Ahora sí No puedo decir Ay no 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 Yo voy a empezar A matar son Mi hermana me puso Una mascarita Los otros tienen Cascos Y flores Y Dumb Pegados en la frente Ay Tercer se fue Empezando A traer dos Y Ya Ahora sí ¿Qué? Pues tienes que Tripulante Hay un impostor Entre nosotros No soy yo Obvio Ajá Ay Dios Tengo que Empezar a hacer Mis tareas ¿Y por qué se van? O sea No entiendo Por qué la gente Se va Entonces ¿Para qué juegan? Cafetería Pinochet Pinochet ¿Qué hago señor? El mapa Estoy aquí Y Ah Sí Vamos a ir al almacén Porque ahí tengo que esperar Mejor Ay Dios mío Ajá Ajá Ahí estoy Jeremia Ay aquí Aquí está mi gente Vale Aquí no me tienen que dejar solo Porque Cuando uno se queda solo Es cuando te matan Eso me dijeron Así que Que no tengo que confiar en nadie De paso O sea Tengo que estar con la gente Y no puedo confiar en nadie Es tan difícil ¿Qué les voy a conectar? No he hecho nada ¿Qué hago? ¿A quién sigo? ¿Por qué? Si me quieren matar Ay señora Ayúdame ¿Dónde estoy? Ay no 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 ¿Estación? ¿Cómo que se llama? Me da mala espina Como que no confío en él Como que ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Ay no no Me estoy saliendo Me mataron No No Ah ¿Quién es el impostor? Votación ¿Qué hago? A Jordan Jordan es el impostor Siento que es Jordan Yo voté Ay voté El otro Ex tentación Yo creía que era Ex tentación el impostor Vamos a ver si es Voté 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 Votación termina en 100 y pico Guau ¿Qué pasó? Nadie fue eyectado Salteado El impostor Ay dios ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el impostor? Ay dios Estoy a salvo Estoy a salvo Señor Sálvame Que yo soy una buena persona Yo me he portado bien con la gente Yo no merezco morir tan feo Yo solo voy a hacer mis cosas de tripulante Voy a ir a hacer mi tarea en la electricidad No está muy lejos Mejor al reactor No al reactor Sí o no al reactor Vamos a ir al reactor ¿Por qué? Eh Ah ya Tengo que hacer algo importante A ver Aquí me quedé algo Motor superior Ay dios mío Estoy más sola Ah ya está el reactor Vamos ahí hacia el reactor Porque El mapa Me di pero que Ay No sé manejar Es fácil Ey Duérgete Aquí Hay una talla Aquí Lo necesito hacer Que no sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Ya Ya Emergencia Que Ay dios mío Otra discusión Mataron a O a Jeremy Ah Ashley hizo el llamado Yandy Yandy Yo creo que Yandy Siento una espina Amada con Yandy Yo creo que Yandy Puede ser El impostor Asesino Yandy Es el clavo Pagada Porque Yandy Yo siento que Yandy Es el asesino Díganme Díganme Si no están de acuerdo O es Pinochet No sé nada Dios Ay todos con Yandy Ay votaron a Yandy Florecita Si era Yandy La pegamos Sí Victoria 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 Llegan Yandy Ganamos Y Yandy Fue El asesino Mi primera Victoria No sé Sentía que Yandy Era el asesino Bueno El impostor Chicoteta Al fin Un juego Que no es tan difícil Que si lo pude hacer Que si pude ganar Vencimos Coménteme Acá abajo ¿Qué les pareció? Si a ustedes les gustó Esta primera vez En la que yo Estoy jugando Un videojuego Al fin Ya que muchos de ustedes Me habían dicho Que se vieron un jueguito Y bueno Lamentablemente Me es muy difícil Porque Por las razones Que ya les dije De la computadora Que es un poquito lenta Un poquito anticuada Y no soportan Esos graficazos Pero si ustedes Tienen otros videojuegos Que sean así Más sencillitos Más así Más únicos Déjenmelo acá abajo En los comentarios Y quizás Si los pueda subir También díganme ¿Qué les pareció? Si no fui tan mala O si, si, si O sea que no saben De verdad Su opinión más sincera Si quieren que siga subiendo Más capítulos Sobre este juego Háganmelo saber Y yo con gusto Se los subiré Y bueno chicas Eso es todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y los haya entretenido Si es fascina Voy a regalarme un like También recuerda Que puedes suscribirte A mi canal El botoncito de allá Y sus suscribirse Para que esta familia Tenga creciendo más Y más Aquí en pantalla Van a estar apareciendo Mis videos sociales También te los voy a dejar El caballito En la cañita de descripción Por si gusta Y quieres seguirme Mandarme un mensajito Para estar más en contacto Ustedes y yo No olvides que los quiero Mucho, mucho, mucho Espero mucho Y nos vemos En un próximo video Bye 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 bye